La verdad es que... Quiero hablar de algo relacionado con este aparato Que es un smartphone Es un estabilizador de celular Que se llama Smooth 5S Es de la marca Sijun La verdad es que está muy padre, tiene muchas funciones Pero tiene algo que creo que no funciona al 100% bien Y es que lo que he experimentado yo es que a veces funciona, a veces no Y lo que pasa es que, por ejemplo, este comando Ahorita tengo la cámara trackeándome, ¿no? Logré que me haga el tracking Pues con ese encuadre, ¿no? Dejándome, pues no tanto aire en la cabeza Pero generalmente cuando tú haces el primer comando Es este Como el de, ok, no sé No sé cómo lo conocen con ustedes Este comando es para que haga el tracking Pero supone que el comando este es para hacer primero el encuadre Entonces, lo que yo he visto en redes sociales Es que según usan Siempre usan este comando Nunca usan este comando Entonces Me di cuenta De que cuando haces este comando No siempre funciona O sea, incluso Por ejemplo Voy a tener la cámara Y pues me voy a poner como en otra posición, ¿no? Aquí Y voy a aplicar Voy a hacer el símbolo de Ok Ok Aquí ya me está encuadrando Si se fijan Pues le falló poquito No estoy en el centro Vamos a volver a intentarlo Vamos a estopearlo Me pongo en el centro Ok De nuevo, pues Me saca Del centro, ¿no? No estoy exactamente en el centro Un poquito movido Ahora Vamos a intentar Hacer el encuadre Preparamos Me pongo en el centro Y haces este símbolo Ok Ahora Me está fallando No me está permitiendo Hacer Hacer el encuadre Entonces Ya no más Puedo hacer este símbolo Pero la cámara Se va a mover siempre A donde como A donde se quedó fijo ¿Sabes? Entonces Vamos a Volver a intentarlo Bueno, vamos a bajarlo un poquito Vamos a bajarlo un poquito Para poder comer mejor Esto Preparamos A mí me gustaría Que se encuadre ahí Más parpadea en rojo Pero no más En el cuadro Ese es el problema Que Quiero mencionar Que Que me pasa Voy a intentar Quitar el aparato Y volver a ponerlo Y a partir de ahí Voy a hacer No quiere Este es el aparato El que montas A un lado de la cámara Para que se supone Te lee los comandos ¿No? Ahora Voy a intentar un nuevo No No quiere No me sigue Entonces No sé Si a usted Les Les Pese ese problema Voy a Fíjense Así Me encuadra Ahora Me está encuadrando Completamente En el centro ¿No? Cosa pues Que no No nos sirve Pues O sea Deja muchísimo espacio Arriba Si Me traquee Me ponen medio Bien Pero Que tal Si yo no Quiero encuadrar Así Paramos Bueno Vamos a que Sígate Otra vez Nos bajamos Lo paramos Nos encuadramos Al gusto Fíjense Lo voy a bajar De aquí Un poquito Así Quiero estar así En el centro Y Encuadramos No me está dejando Encuadrar Ahí está Ya me encuadro Entonces La verdad es que No sé De qué depende De que a veces Funciona Ahora imagínate Estás en un evento Yo lo compré Porque quiero grabarme En mis eventos Soy cantante Pero Fíjense Me sacó No me está poniendo En el centro otra vez Estoy poquito Fuera del centro Estoy como que Más Pegado a este lado A ver Ahora imagínate Ahora imagínate Que estoy en mis eventos Intentando usarlo Sin un espejo ¿Por qué tengo un espejo? No Vamos a hacer El cuadro Otra vez Me sacó Del centro Pero pues Pues ya es ganancia Ya no Ya no me está dejando Tanto espacio arriba Ya me está Resetateando más Me ha hecho aquí Sí Me pone Creo que funciona Pero No siempre funciona Entonces Ese es el El mollo del asunto Si ustedes Si ustedes tienen Alguna sugerencia Que les funcione mejor Compártanmela por favor Porque Conmigo No sé De qué depende No sé si Las condiciones de luz Pero creo que aquí Tengo una Excelente luz O sea Tengo aparte De una luz de estudio Tengo el foco De la habitación Y Y me Me causa problemas Ahora imagínate En un evento Donde no tienes Condiciones de luz Pues que puedas controlar Más que Aquí en un espacio pequeño Pues Si alguien tiene la solución Compártala por favor Pero pues Yo ahorita Lo pude solucionar Pero fue Por ejemplo Ahí ya me Dejó de seguir Ya no está siguiendo A ver Voy a hacer La maticeñar Ok Lo bueno Es que ahí Ya me respetó El encuadre Que le había dejado antes Y bueno Para no hacer el video Más largo Pues este aquí Lo voy a dejar Vá biggest Ya no Tengo No No Gracias.